La verdad que, aunque somos para atrás, bueno, los candidatos a gobernador corren por cuenta de los compañeros. Gracias por ese entusiasmo, por ese ganas, obviamente. Todos quienes trabajan permanentemente en la política y la política es su forma de vida, todos tenemos la obligación, como decía el general Perón, tenemos el bastón de mariscal en nuestra mochila y tenemos la obligación de prepararnos para ejercer los cargos de mayor responsabilidad en nuestro país. Todos, absolutamente todos. Evita diría que si la patria, cuando la patria es grande y la felicidad de nuestro pueblo es permanente, ser peronista es un derecho. Pero en circunstancias como estas, donde vemos que rifan todos los días la patria y donde vemos que nuestro pueblo cada día pierde la felicidad, ser peronista es una obligación. Por eso tenemos la obligación, cada uno de nosotros como militante, de llevar ese bastón de mariscal para poder construir el poder necesario para volver a conducir el futuro de nuestra patria. Por eso, en estos momentos de la Argentina, en esta Argentina del ajuste, en esta Argentina donde todo se cierra, que se abra un local partidario es un motivo de festejo y es un motivo y un compromiso por el cual todos los militantes que pertenecemos a un espacio político que está totalmente convencido que este no es el camino, que está totalmente convencido a pelear mano a mano un proyecto del país totalmente distinto al que no solamente que nos propusieron y nos mintieron, sino al que están llevando adelante nuestra obligación es estar acá. Y es un orgullo y felicitar a cada uno de los compañeros como Sergio, como Jaime, que no solamente se animan, sino que lo hacen y además lo hacen con compromiso, lo hacen con responsabilidad y por sobre todas las cosas lo hacen con pasión. Entonces cuando las cosas se hacen con pasión, cuando las cosas se hacen con compromiso y con convicción, el resultado es inevitable. El resultado es siempre sumar para la grandeza y la felicidad de nuestro pueblo como diría el general Perón. Seguramente este no es un partido donde venimos a salto a pelearnos con aquellos que piensan igual que nosotros. Es un lugar donde queremos acumular a todos y cada uno de los compañeros, a todos y cada una de las voluntades que entiendan que solamente desde la unidad, desde solamente, pero la unidad de acción, la unidad de solidaridad y la unidad de concepción, podemos llegar a construir no solamente un salto de una provincia de Buenos Aires, sino que podemos construir un país mejor que el país que todos nos están reclamando. Porque eso es lo que nos reclaman los vecinos todos los días que caminamos por cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, inclusive en el interior de nuestro país. Por eso Sergio tienes una gran responsabilidad. La responsabilidad de construir confianza, de construir compromiso, de construir futuro. Tenemos que construir y la construcción se logra con confianza. Tenemos un montón de compañeros, capaz que de otros signos políticos, pero que entienden que el camino en la unidad para reconstruir la patria que nunca debería haber perdido el rumbo que perdió. Así que Sergio, no solamente te felicito, sino que te comprometo a que con esa voluntad que demostrás permanentemente, con ese sacrificio que haces, que uno lo ve cuando recorre los barrios con vos, asumas esa responsabilidad de junto a todos los compañeros, primero una responsabilidad y un compromiso con tus compañeros y un compromiso con otros, tantos compañeros que capaz que son de otros signos políticos o que tienen otras banderas políticas, pero que tienen un solo objetivo, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. demasiado daño nos han hecho el Fondo Monetario, los grupos económicos concentrados de poder, que son los que realmente gobiernan este país, intentar dividir, dividir, dividir. Hoy lo que tenemos que hacer es sumar, sumar y sumar a todos aquellos hombres de bien que estén dispuestos con el hombro para revertir el futuro de nuestra patria. Así que compañeros, los con vos para que la acude al compañero Sergio, Sergio, que sea la luz del plazo, que el mismo compañero va a la depositar en vos, que seguramente no lo va a hacer fraud. Así que compañeros, muchas gracias y éxito en este nuevo plazo.